Bien, aquí vamos ¿Listo? ¿Listo? Vamos, vamos, corre Corre, corre, corre Oh Ah Sí Ay, cuéntame la cola ¿Así? Acuérdate de donde te puse a perder Sí, aquí estoy Oh Por Dios Oh Dios Creo que ¿Toda la cola bien metida? Yo creo que no ¿No? Espérate, te voy a recibir la cámara Ok Coge las dos agarraderas rojas que tenemos en el primer Y empujarlas así abajo y sube la rodilla Eso mejor Así como tienes la cámara hasta la derecha ¿Listo? Sí Yo creo que Me puedo acostumbrar a hacer eso todos los días En serio ¿Puedo soltarme las dos manos para agarrar la cámara? Sí Si quieres ya te recibo Tenemos que hacer un videíto de cinco minutos En los cinco minutos Te recibo esa cámara ¿Listo? Y ya haces todo Sí Hay un c Harbor già Ander No hay No hay Vamos a ir al frente donde están los pájaros, los ves, los gallinazos Sí, vamos a ver si ahí ganamos altura para subir Ok Esto es genial, un cielo genial ¿Aquí? Sí ¿Aquí ganamos altura? Sí Ahí lo que está pitando es una corriente de aire caliente que nos hace ganar altura Dice que estamos subiendo a un metro por segundo Sí 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 Sí